Soy yo, Eliza. Ya casi es otoño, así que ha llegado el momento del Festival de Moda de la Vuelta al Cole. Terminó la espera, proyectos de influencer. Porque estoy aquí para deciros lo que mola y lo que no mola. Las mariposas molan. Los pájaros no molan. Las rayas verticales molan. Los horizontales no molan. ¿Qué? Y por último, las bolsas duchimbolan. Y las bandoleras no molan. Así que preparad vuestras mejores galas para lucirlas en la pasarela. Nos vemos en el Festival de la Moda. Ay, no me lo puedo creer. ¿Verdad? ¿Cómo que los pájaros no molan? ¿Con lo que he tardado para que Mortimer se siente en mi cabeza? ¿Cómo voy a empezar de cero con una mariposa? No, o sea, yo nunca te cambiaría por una mariposa. Ya, bueno, al menos las rayas horizontales no son parte de tu personalidad. No puedo cambiar a rayas verticales. Me hacen parecer todavía más alto. ¿No creéis que ese vídeo iba dirigido a nosotros? Mmm, no. ¿Ha usado una foto mía como ejemplo de alguien que no mola? Podría haber sido cualquiera. Sí, podría. Pero no lo era. Era yo. Bueno, es hora de que los niños del bosque vean lo poco que molamos. ¿Sabéis qué? Me niego a seguir los consejos de moda de Eliza. Yo digo que los pájaros molan. Y las rayas horizontales molan. Por supuesto. Y mi bolso de bandolera no sabía ni que se llamaba así. ¡También mola! ¡Di que sí, Craig! Llevaremos lo que nos apetezca como nos apetezca porque somos... ¡Molores! ¡Sí! Me encanta el conjunto. Es total. ¡Estás ideal! Bueno, puede que mi fondo de armario necesite un cambio. Sí, yo voy a mirar si tengo otra sudadera. Pero por ninguna razón en concreto, ¿eh? ¡Hasta luego! ¿De dónde voy a sacar yo otro bolso? Espero que sigan abiertos. Sastrería. Disculpa. ¿Eres el niño que le hacía los trajes al rey? ¡Ese soy yo! Soy Taylor el Sastre, conocido en todo el bosque. Adapto cualquier prenda a las necesidades de mis clientes. ¡Guaila! ¿En qué puedo ayudarte? Tengo una nueva línea de sudaderas con capucha, perfectas para el otoño. Si necesitas espacio para guardar tus cosas, tengo la bolgorra. Gorra con bolsillos y no te pierdas esto. Porque los macarrones ya no valen solo para hacer manualidades. Oh, muy chulos, pero no es lo que yo buscaba. También los tengo con fetuchini. ¿Linguini? ¿Rotini? ¿Bucatini? Están muy bien, pero necesito que me hagas una cosa específica. ¡Un encargo personalizado! ¿Podrías hacerme un bolso duchi? ¿Quieres que te haga una imitación? ¿Después de enseñarte estos fabulosos pantalones de Linguini? Oye, cielo, la moda es para los atrevidos y yo creo que tu bolso es la elección acertada. Es una elección que dice que no molo. Al menos eso es lo que van a pensar todos si aparezco en el festival de moda con él. ¡Por favor, te lo ruego! Vale, lo haré. Pero te va a costar bastante pasta. ¡Oh, en casa tenemos un montón en la despensa! ¡Perfecto! ¡Tráeme la mañana! Con todo este rollo del festival, un montón de niños se han olvidado de pagarme. No me gustaría tener que recurrir a mis cobradores. ¡Gracias, Taylor! ¡Gracias! ¡Oh, gracias Kelsey! ¡Ya tenemos ropa nueva los dos! ¡Ah, esta antigua ya! Me la he puesto sin darme cuenta, ¿sabes? Ni siquiera sabía que la llevaba puesta. Pues yo sí sé lo que llevo. ¡Espera! ¡Eso es! ¡No puede ser! ¡Oh, sí que lo es! ¡Es un duche auténtico! Ahora podremos ir al festival con estilo. ¿Con estilo, dices? Eso lo decidiré yo. ¡JP! ¡Me encantan las rayas! ¡Van a juego con tu cabezón! ¡Oh, Kelsey! ¡Mariposas! ¡Son lo más! ¡Oh, y Mortimer! Sigue siendo un pájaro. ¿Y eso que veo es un duche? ¡Oh, sí, sí! ¡Ajá! ¡Es un duche! ¡Es un duche, sí! ¡Mmm! ¿Estás seguro? Algo no me cuadra. Vamos a verlo más de cerca. Los bolsos duche tienen una costura de punto de cruz muy característica, pero esto parece una combinación de pegamento y desesperación. Falta la fragancia de lavanda marca de la casa y no veo el número de serie oficial por ningún lado. Lo que sospechaba. ¡Es una imitación! ¡Un duche falso! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡No me miréis!